La Nación Partida Porque todos los que salimos de aquí Sabemos que nuestra vida corre riesgos Confiamos en que los dioses de nuestros padres El Dios de nuestros padres Defienda una posibilidad de paz en Colombia Y entierra definitivamente la guerra civil Que se cierne sobre nuestro país La Nación Partida La Nación Partida